Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Dentro de lo que serían mis estudios al respecto de la ufología, hay dos casos que desde luego me han perturbado y en donde no me he querido meter jamás. El primero es el caso Humo, en el cual pues directamente pues no he llegado a creerme gran parte del mismo. Un caso que bueno pues relacionaba diferentes investigadores españoles que decían haber tenido directamente pues contactos con seres extraterrestres. Yo pues directamente pues eso pasó en los años 70 y dudo mucho directamente que ocurriese. Y el segundo es el incidente de Betty Andreasson, un supuesto suceso de abducción del que vamos a hablar hoy y que desde luego pues me parece quizá el más perturbador de la historia y en donde tenemos las visiones más extremas del tema de las abducciones de toda la historia de la ufología. Y es que pocos viajes extraterrestres han sido narrados con tan extraordinario nivel de detalle como los supuestamente experimentados por esta mujer de nueva inglaterra en eeuu llamada Betty Andreasson como decía y casi por completo reprimidos durante años unos recuerdos de abducción los de Betty Andreasson que salieron a la luz a través de varios encuentros varias sesiones de hipnosis realizadas entre los años 1977 y 1980. Unos recuerdos absolutamente impresionantes los de esta mujer que tuvo su primer contacto con siete años y un segundo contacto cuando habría cumplido los 12 años estaríamos hablando de una niña que tendría muy pero que muy claro lo que le habría ocurrido y que habría tenido pues lo que serían unos recuerdos que habrían destacado dentro de lo que es la medicina y la psicología al respecto de lo que serían pues más allá de cosas de críos que se suelen decir que suele pasar dentro de la psiquiatría y es que el proceso que vamos a hablar del que vamos a hablar pues la verdad es que es impresionante no ambas veces esta muchacha esta chica esta cría siete años y doce años en un principio pues se desmayó y bueno pues en ese estado empezó a escuchar voces que le decían que estaba realizando grandes progresos la niña se quedaba completamente impresionada y sobre todo pues muy asustada en estos dos primeros contactos pero no no llegaba a tener mucho más de lo que serían pues esos recuerdos y eso sí pues le decía a su madre que le estaba pasando eso la madre la llevaba al médico por lo impresionada que estaba la cría y bueno pues no llegaron a mucho más de lo que serían pues esos 222 encuentros de los que la niña no pudo llegar a decir mucho más a los médicos a los psicólogos a los psiquiatras que la estaban tratando pero pasó algo bastante impresionante porque en el año 1950 resulta que betty andreas son tenía 13 años y según contó más tarde resulta que tuvo una experiencia mucho más inquietante más allá de los grandes procesos que estaba haciendo con 12 años y es que después de contemplar cómo crecía en el cielo un objeto parecido a la luna esto lo contó en una sesión de lo que sería pues una sesión de regresión hipnótica esta mujer contó lo que le estaba pasando con 13 años pues esta niña comenzó a observar cómo pues tendríamos un contacto del segundo tipo no pues resulta que andreas son explicó que de repente se encontró en el interior de una habitación de color blanco donde era examinada por tres pequeños humanoides de grandes cabezas esto lo hemos visto en la historia de la ufología escenas realmente impresionantes y además muy muy similares entre sí pero es que resulta que betty andreas son comentó que los seres la indujeron a situarse sobre una superficie blanda blandita que estaba situada dentro de una especie de esfera transparente de cristal que inmediatamente fue sumergida en una corriente de agua algo realmente impresionante y os cuento la superficie la especie de esfera pues salió circulando a través de un túnel de hielo una parte del cual resulta que estaba delimitada por innumerables bloques cristalinos dentro de los bloques cristalinos dentro de los cristales pues había figuras humanas que estaban inmóviles que estaban como incrustadas como mosquitos en ámbar como en parque jurásico prácticamente y vestidas con trajes de épocas pasadas un auténtico museo del espanto de innumerables abducciones que habrían vivido seres humanos de épocas pasadas las cuales pues estaban exponiendo aquellas aquellas razas extraterrestres aquellos seres con total tranquilidad a esta señora cuando estaba viviendo está esta experiencia de contacto estas experiencias de contacto andreas son recordó a través de lo que eran sus experiencias de regresión extraterrestre de regresiones hipnóticas que después fue alejada de estas desconcertantes exposiciones y visiones y bueno pues llevada a una zona oscura que contenía como una especie de nave de metal de superficie de metal de la cual pues salió en un lugar parecido a un bosque de cristal en lo que podría ser un experimento para ver sus reacciones antes de acabar su episodio después de devolver a andreas son a la tierra pues estos seres le advirtieron que olvidará sus viajes pero sin embargo a esta mujer aún le esperaba otra experiencia alucinante desconcertante y quizá pues lo más negativo y tremendo que jamás se haya visto en la historia de la ufología y por lo cual pues yo la verdad es que nunca me he llegado a enfrentar a este caso pero bueno pues he considerado que ya con 37 años pues era el momento de hacerlo y os cuento porque vamos a hablar del viaje en vagoneta de esta mujer y es que según sus recuerdos de regresión hipnótica pues resulta que betty andreas son tuvo un segundo viaje un segundo encuentro que tuvo lugar cuando tenía 30 años y es que betty andreas son estaba viviendo con sus padres y sus siete hijos una persona completamente normal una persona que ha pasado a la historia de la ufología precisamente por tener una manera de exponer sus cosas con una entereza absolutamente única y total no dentro de lo que era pues el contexto de la época no y bueno pues una mujer que vivía con sus padres y sus siete hijos en sud ashburnham massachusetts en eeuu que bueno pues mientras que su esposo se recuperaba en el hospital de la ciudad de un accidente de automóvil pues resulta que tuvo un encuentro que fue absolutamente impresionante y os comento el día 25 de enero de 1967 al anochecer pues resulta que las luces de su casa se apagaron de repente esto ya lo hemos visto en más casos y resulta que mientras el resto de su familia se sumía en una especie de trance de adormecimiento pues andreas son observó como cinco seres entraban en su casa materializando se a través de las paredes un punto pues muy interesante este porque esto de aparecer a través de las paredes o de parar el tiempo pues esto lo hemos visto en numerosas víctimas de abducción bien continuo los extraños visitantes nos estamos viendo ahora mismo en pantalla pues la convencieron a nivel mental y es que lo que serían pues estas experiencias de betty andreas son pues son realmente únicas y apasionantes por podríamos decir es ese punto clave de perfección a la hora de contacto con ella esa manera que tendrían de de enterarse los unos con los otros de lo que estaban diciéndose los unos con los otros tanto betty andreas en con ellos como estos seres con ella bien andreas son vio que cinco seres entraban en su casa materializándose a través de las paredes y resulta que estos visitantes la convencieron a nivel telepático de que se introdujera en su disco en su nave donde tenía que ser examinada de nuevo lo quisiera o no entonces bueno pues betty accedió y la encerraron de nuevo en una esfera transparente y junto a los demás seres cada uno en su esfera algo que también es realmente extraño pues resulta que emprendió un viaje hasta lo que la testigo expuso como otro mundo fuese aquello una recreación de algo que tenía que ser una experimentación como realmente pues una teletransportación podríamos decir hacia lo que efectivamente era otro mundo nos guste o no al aterrizar en ese bueno pues ese otro vamos a llamarlo así planeta o ese pues pues podríamos decir ese entorno con una atmósfera roja que podría ser bien una simulación virtual para observar lo que serían sus reacciones pues resulta que betty andreas son fue conducida por dos seres que llevaban unas tenebrosas capuchas negras y que la introdujeron en una especie de vagoneta que se introducía en un inmenso túnel de piedra ahí la esperaba lo más impresionante que quizás haya visto ningún ser humano en toda la historia de la humanidad según andreas son al final del túnel pasaron a través de lo que parecía pues un espejo plateado y una región de nuevo con la atmósfera rojiza hasta ahí todo normal pero allí según betty andreas son había unas criaturas con un aspecto que era absolutamente perturbador negativo y desde luego impresionante era extraño eran unas criaturas parecidas a lemures que trepaban por unos edificios cuadrados que se alzaban a ambos lados de la vagoneta los seres tenían unos grandes ojos unidos a unos apéndices que sobresalían de sus cuellos sin cabeza y lo cierto es que las criaturas autorizaron y aterrorizaron a betty andreas con sus miradas pero la dejaron pasar eso sí sin molestarlas después la mujer y los seres con capucha pues cruzaron una especie de barrera circular que daba acceso a un gran espacio subterráneo bañado con una luz verdosa que revelaba mares brumosos vegetación absolutamente exuberante y una preciosa ciudad a lo lejos el prodigioso recorrido de betty andreas son pues nada estaba ya a punto de terminar en aquellos momentos y bueno pues unos cuatro unas cuatro horas después pues de haber dejado su casa pues betty andreas son volvió allí a lo que era su hogar y la mujer y su familia aún aturdida la familia por cierto pues todos ellos se acordaron y bueno pues andreas son tuvo sólo unos recuerdos de lo que la ocurrió aquella noche hasta que bueno pues diez años más tarde en una regresión hipnótica pues se pudo exponer todo lo que os acabo de contar en este programa que podemos decir a este respecto número uno en el tema de las abducciones las regresiones hipnóticas son importantísimas número dos la psiquiatría tiene que darse la mano de la ufología desde lo que serían pues la universidad el templo del saber número 3 el miedo debe de acabar ya con respecto al contacto extraterrestre y número 4 el ser humano tiene que comenzar a entender que existe interés por parte de seres ajenos a la tierra en lo que somos en lo que hay dentro de nuestra psicología y en lo que queremos saber sobre ellos nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias por fin he conseguido hacer el caso de betty andreas son que yo pensaba que no iba a poder hacerlo jamás y nada os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós salud y 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 salud